¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted un trabajo muy interesante que acaba de ser publicado en una revista de gran prestigio y que tiene que ver con la capacidad del virus para mutar. Parece que hay una mutación involucrada en el desarrollo de la segunda ola de la infección, algo que se viene diciendo desde hace tiempo, pero ha sido necesario recurrir a alguno de los equipos más poderosos del mundo, ahorita le voy a platicar algo al respecto, y como consecuencia de este trabajo están apareciendo algunos secretitos sucios de SARS-CoV-2 que pueden ser muy útiles para los que están desarrollando vacunas y tratamientos en este momento. Déjenme platicarle. Los virus, como hemos comentado en otras ocasiones, no son cosas vivas, son máquinas automáticas que toman el control del sistema de producción de sustancias, principalmente proteínas, de nuestras células y dan instrucciones para que se fabriquen partes para construir nuevos virus. Este proceso no es muy efectivo que digamos. Los ácidos nucleicos son la familia de sustancias que pueden guardar información que sirve para controlar el comportamiento de una célula. Hay varios tipos diferentes de ácidos nucleicos. Y este es el ácido ribonucleico de transferencia, el ácido ribonucleico mensajero, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es un nombre completo, y hay otras variantes de ácidos nucleicos. Cada uno tiene un papel diferente en el funcionamiento de una célula, pero todos los ácidos nucleicos tienen la misma capacidad básica, la de almacenar información que sirve para controlar de alguna manera el funcionamiento de la maquinaria de producción de proteínas de una célula. Y como las proteínas realizan prácticamente todas las funciones de una célula, si usted controla eso, controla la célula entera. Los ácidos nucleicos son muy vulnerables, son moléculas muy grandes, tienen decenas, centenares de miles de átomos hasta millones de átomos, y son muy, muy frágiles. En el caso del ADN humano, este se encuentra guardado en una estructura muy complicadita, que es el núcleo, está atendido por una serie de sustancias que sirven para garantizar que ese ADN está cuidadosamente empacado, y además es revisada su integridad continuamente. Si aparece algún error, normalmente las moléculas correctoras lo eliminan. Y hay un montón de otros factores que ayudan a eliminar al máximo cualquier posibilidad de mutación, es decir, que cambie la información grabada en el ADN. Esta información la podemos comparar con una receta de cocina, lo hemos hecho antes, y si usted cambia unas pocas letras al azar por accidente en una receta, a lo mejor la receta le sale bien de todas maneras. A lo mejor si quita la H de chocolate, usted ya sabe que chocolate es lo mismo que chocolate, y puede usted interpretar la receta sin problemas. Pero puede suceder que al cambiar algunas letras por accidente en la receta, cambie usted el significado de algunas palabras. Por poner un ejemplo tosco, aquí en México tenemos distintas variedades de lo que fuera de nuestro país llaman genéricamente tomate. Todo el mundo fuera de las fronteras de México le llama tomate a lo que nosotros conocemos como jitomate, este fruto rojo brillante con un sabor maravilloso y que es excelente, entre otras muchas cosas para hacer salsas, pero existen otras variedades de tomate. Está el tomate verde, por ejemplo, el tomatillo, que sirve para hacer unas salsas picantes fundamentales para una buena quesadilla. Bueno, si usted quita o pone unas pocas letras, que eso es lo que hace una mutación a nivel genético, si usted tiene una mutación literaria en una receta de cocina, podría cambiar la palabra jitomate por tomate. Usted sigue la receta con tomate y no le va a quedar como le debería de quedar. Y si trata de hacer una salsa para espagueti con tomate verde, pues no le va a quedar. La maquinaria molecular de nuestras células protege a nuestro ADN de la mutación. La maquinaria molecular de los virus no tiene protección. La información genética que inyectan los virus, en este caso en forma de ARN, hay virus que inyectan ADN, no lleva ningún mecanismo que garantice su integridad. Es de esperarse, por lo tanto, que este material molecular sea muy vulnerable, que con facilidad puede experimentar mutaciones y como consecuencia de eso es de esperarse que los virus cambien continuamente, que los virus muten con regularidad. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el virus de la gripe. Es por eso que encuentra usted muchas variedades del virus de la gripe en un solo año y es por eso también que hay que vacunarse cada año contra la gripe porque aparecen nuevas variedades y todavía no le hallamos la forma de crear una vacuna que sea genérica contra todas las variedades de gripe. Solamente hemos aprendido a entrenar a nuestro cuerpo a atacar las partes del virus que cambian más. Generalmente las vacunas solo tienen vigencia de uno a dos años cuando mucho por esto. Bueno, ¿qué tanto está cambiando el coronavirus? Es necesario saberlo para saber si las vacunas van a servir por mucho tiempo o no. No, es algo que obviamente nos interesa saber. La economía ya no aguanta, hay que echarla a andar de nuevo, pero no la podemos echar a andar si no tenemos una protección razonable. De otra manera, se nos va a saturar en un momentito el sistema de salud mundial y entonces iba a haber lo terrible que puede ser una epidemia enfrentada con ignorancia. Nuestra única arma y muy efectiva para defendernos de COVID-19 es el conocimiento. Si decidimos dejar atrás lo que sabemos sobre COVID-19 y cómo protegernos contra él y nos lanzamos como locos a abrir la economía sin ningún control, vamos a enfrentar una situación verdaderamente herantesca. Afortunadamente, nadie ha hecho una propuesta realmente seria para hacer una acción como esa. Bueno, el asunto es que si la vacuna protege contra una cierta variedad del virus y el virus cambia, va a tener usted que volver a pasar por el proceso de construir un nuevo tipo de vacuna para enfrentarse a la nueva variedad y si a los tres meses de que aparece la nueva variedad aparece otra, estamos fritos. Nunca vamos a acabar de hacer vacunas suficientes contra todas las variedades. Es uno de los temores que tienen muchos investigadores, bueno, algunos, no todos, ni siquiera muchos, alrededor del asunto este de la vacuna contra COVID-19. Es necesario saber si está mutando el virus de manera sistemática y qué características tienen estas mutaciones. A lo mejor estas mutaciones no afectan el buen funcionamiento de las vacunas. A lo mejor sí, hay que saberlo. Por otro lado, estas mutaciones pueden hacer que el virus se haga más o menos infectivo. Las mutaciones que hacen que el virus sea menos infectivo desaparecen rápidamente. El virus no se contagia con facilidad y eso hace que cada vez menos y menos gente se pueda contagiar con la variedad alterada. Las mutaciones que dificultan el proceso de replicación del virus, que hacen difícil contagiar la enfermedad, tienden a desaparecer solitas, de manera natural. Es un proceso que se llama selección natural y tiene que ver con la evolución. Si tiene usted una variedad que se contagia más fácilmente que la primera versión de SARS-CoV-2, entonces usted verá un aumento en el número de contagios y probablemente verá también un cambio en el tipo de personas que se enferman. Esto es precisamente lo que se viene observando desde hace algún tiempo. El inicio de la segunda ola involucra algunos cambios sutiles en el tipo de personas que se están enfermando en los Estados Unidos, en particular en la zona general de Texas, desde principios de mayo. Estoy mencionando aquí un trabajo de investigación que acaba de ser publicado en una revista bien conocida y que involucró el uso, desde luego, de las técnicas más avanzadas de la biología molecular y también el uso de una de las supercomputadoras más grandes del planeta. La idea es la siguiente. Usted le toma miles de muestras de sangre, obviamente bajo permiso, a muchos enfermos de COVID-19. Y esto lo hace de manera sistemática a lo largo de meses y meses según avanza la pandemia. Usted puede entonces ir obteniendo una secuencia genética de los virus que van infectando la zona general del área del centro de Texas a lo largo de los meses. Y usted puede, como puedo obtener las secuencias genéticas exactas de cada uno de los virus, usted puede ir rastreando la aparición de nuevas variedades del virus y puede usted rastrear también si algunas de esas variedades, algunas mutaciones son especialmente exitosas si se contagian con más facilidad. Eso es lo que se hizo en este trabajo. Resulta que sí existe una variedad que se está contagiando con más facilidad. No se me espante. Esto parece raro, pero son noticias interesantes, son noticias buenas. Ahorita verá por qué. Esta variante le está pegando más a a gente más joven, pero los síntomas en general tienden a ser menos severos. Mala noticia que se está enfermando gente más joven. Buena noticia que los síntomas tienden a ser menos severos. Lo que se ha observado en Estados Unidos es que es más fácil que se infecte la gente que tiene ascendencia latina, es decir, ascendencia latinoamericana o de origen hispánico. Este estudio involucró el análisis de miles y miles de muestras y en cada una de esas muestras fue necesario obtener la secuencia genética completa del virus que es una cadena muy larga de información y fue necesario comparar esa información y luego estudiar las diferencias. Tiene usted material genético promedio de los virus que comenzaron a aparecer digamos en finales de marzo o principios de abril en el área del centro de Texas. Usted hace un trabajo especial para decidir qué proteínas se pueden construir a partir del genoma del virus. Si a usted le dan la secuencia genética de cualquier entidad biológica que puede estar viva o no, usted puede conociendo las reglas de la genética decidir qué proteínas se pueden construir con esa información y puede comenzar a analizar qué hacen esas proteínas. Usted tiene una secuencia de información genética de virus que infectan que infectan la misma zona de un estado de los Estados Unidos a lo largo del tiempo y va viendo cómo cambia esa secuencia. Usted puede ver qué proteínas son las afectadas. Con la ayuda de una supercomputadora usted puede reconstruir las características de las proteínas que puede generar cada una de las variantes del virus que van apareciendo a lo largo de la historia de la pandemia en el centro de ese estado de los Estados Unidos. Se lograron rastrear más de 5.000 variantes de SARS-CoV-2. Usted puede utilizando las reglas de una disciplina en el mundo de la biología evolutiva que se conoce como filogenética que utiliza muchas matemáticas y mucha computación usted puede reconstruir un árbol genealógico de esas mutaciones. Puede saber que tal mutación dio luego origen a tal otra mutación que a su vez dio origen a tal otra mutación. Literalmente reconstruye usted un árbol familiar de los virus. ¿Qué variante del virus dio origen a qué otra variante del virus? Usted puede evaluar qué tan infectiva es cada variante. En la gran prácticamente en todos los casos las nuevas variantes son tan infectivas como las anteriores. ¿Qué es lo que dice la teoría de la evolución? Las mutaciones, los accidentes que ocurren durante el proceso de replicación o reproducción de un organismo son siempre al azar y muchas veces esas alteraciones en la información genética producen cambios en la funcionalidad de la estructura, por ejemplo, un virus o del ser vivo involucrado que apenas es perceptible o es completamente imperceptible. Los genes de usted pueden tener diferencias con los genes de sus padres a pesar de que son sus padres los que pusieron los genes para que usted nazca. Durante el proceso de reproducción pueden ocurrir accidentes moleculares que pueden hacer que la información de usted sea ligeramente diferente a la información que otorgaron sus padres. El hacer este rastreo es una verdadera locura. El tomar una sola secuencia genética de una cierta muestra del virus tomada a mediados de abril y tratar de construir las proteínas que se pueden crear a partir de la secuencia genética ya tiene su chiste. Se necesitan biólogos especializados en bioinformática que sepan trabajar con supercomputadoras y sepan construir los programas necesarios que van a analizar esa secuencia y a reconstruir las proteínas a partir de esa secuencia. Tiene bastante chiste eso. Y el hacerlo con más de 5.000 variedades diferentes a lo largo de todos estos meses involucra un mar de datos verdaderamente brutal. Para procesarlos no puede usted utilizar una computadora personal. Una computadora personal podría tardar miles incluso millones de años en procesar toda esa información. Se hizo necesario utilizar algunas de las supercomputadoras de uno de los grandes laboratorios nacionales de los Estados Unidos. Hemos hablado de estas instituciones de investigación, los laboratorios nacionales, que cuentan con los equipos más avanzados de todo lo que usted se puede imaginar. Algunos tienen aceleradores de partículas, otros tienen microscopios electrónicos muy avanzados, otros tienen lo que puede usted pensar, hasta grandes supercomputadores. Una de estas supercomputadoras le pertenece al Laboratorio Nacional de Argone, así se escribe y con doble N, Argone. Estos laboratorios nacionales tuvieron su origen en la Segunda Guerra Mundial como parte del proceso de desarrollo de la bomba atómica, empezaron a aumentar en número, ya va alrededor de veinte, veintitantos laboratorios nacionales y cada uno tiene ciertas áreas de especialidad y bueno, el Laboratorio Nacional de Argone incluye una de las supercomputadoras más poderosas que hay en el planeta. Esta computadora que tengo enfrente, que ya es viejita, es una de las primeras en tener ocho núcleos, debe tener que ser siete, ocho años, una cosa así, todavía la hace, pero tiene siete, ocho años, ocho núcleos de procesamiento. Esta máquina tiene setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos núcleos de procesamiento. Una de las mejores medidas para evaluar la capacidad de una supercomputadora es el número de operaciones aritméticas por segundo que puede realizar con números que tienen punto decimal flotante. Para una computadora el sumar dos números que tengan punto decimal flotante, es decir, que el punto decimal puede aparecer en cualquier parte del número, es especialmente latoso. El sumar dos números enteros es muy rápido para una computadora. El sumar dos números con punto decimal flotante es mucho más complicadito. Sobre todo se trata de números que tienen dieciocho dígitos o más, que es el caso de los números que manejan estas supercomputadoras. Se llaman números de doble o incluso de cuádruple precisión. Bueno, pues esta una operación aritmética por segundo, en inglés un floating point operation per second, es lo que puede realizar una calculadora personal en donde usted pone a mano los numeritos que se van a sumar. Una operación aritmética por segundo. Esta máquina es capaz de realizar diez petaflops, es decir, diez mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo con números de más de dieciocho dígitos y que tienen el punto decimal flotante. En menos de un segundo esa máquina puede realizar millones de veces más operaciones aritméticas que todas las operaciones aritméticas que han sido realizadas a mano o con la ayuda de calculadoras mecánicas por todos los miembros de la raza humana desde que ésta existe. Son unas máquinas verdaderamente espectaculares y fue necesario hacerla operar por horas enteras a máxima capacidad para procesar los datos de este estudio. La masa de información necesaria para tomar las muestras los datos de las muestras generadas en estos hospitales del centro de Texas a lo largo de todos estos meses esa masa de información tuvo que ser procesada con técnicas muy sofisticadas para luego decidir cuántas variantes del genoma de SARS-CoV-2 se pueden detectar en esa área del planeta y luego decir qué proteínas se pueden producir a partir de ellas. Se encontró un detallito después de todo este super esfuerzo brutal salió por ahí una babosadita. acuérdese que las proteínas son cadenas de aminoácidos de manera análoga a decir que las palabras son cadenas de letras. Hay alrededor de más de una veintena de aminoácidos también hay más de una veintena de letras y ya sabe usted que con una veintena de letras usted puede construir miles de palabras diferentes y lo mismo pasa con el caso de las proteínas con una veintena de tipos de aminoácidos diferentes usted puede crear un montón de proteínas una cantidad bestial de proteínas diferentes. Bueno una de las proteínas más importantes de SARS-CoV-2 es la proteína de pico de la que hemos hablado muchísimo es la que le sirve al virus para engancharse a las células que atacan y es el principal blanco de los fabricantes de vacunas y de algunos de los fabricantes de terapias muchas de las terapias de anticuerpos contra SARS-CoV-2 atacan a la proteína de pico lo que encontraron estos investigadores es que la proteína de pico a lo largo de todos estos meses ha permanecido prácticamente constante cuando apareció la nueva variedad que está infectando a gente más joven principalmente latinoamericana con una enfermedad que tiende en general a tener síntomas más suaves aunque con algunas personas sí se agrada esa variante tiene una pequeñísima modificación en uno de los aminoácidos esta proteína de pico está hecha con centenares de aminoácidos y cada aminoácido tiene alrededor de una docena de átomos hay unos más grandes otros más chicos bueno en la posición número 614 haga de cuenta que es una palabra que tiene alrededor de mil letras en la posición 614 un aminoácido es sustituido por otro en lugar de ponerse en ese lugar una en lugar de tener una molécula de ácido aspártico que es el nombre de uno de los aminoácidos en este virus en la posición 614 hay una glicina hay muchos casos de mutaciones que han sido documentadas desde el origen de la genética molecular mediados del siglo 20 que pueden producir cambios dramáticos en el funcionamiento del cuerpo cambiando un solo aminoácido de una sola proteína está el caso de de la anemia falsiforme las personas que tienen esta enfermedad tienen glóbulos rojos con forma de media luna y esto ocurre porque uno de los casi 200 aminoácidos que tiene la la proteína que llamamos hemoglobina que es una molécula compleja además de proteína tiene por ahí otras cosillas pegadas un solo cambio en uno de los aminoácidos cruciales de esa proteína hace que toda la proteína cambie de forma y como el glóbulo rojo tiene miles y miles de copias o millones y millones de copias de esa proteína la forma completa del glóbulo rojo cambia y se vuelve menos eficiente para llevar oxígeno a veces una sola mutación puede producir un efecto muy notable bueno pues este cambio en el aminoácido que está en la posición número 614 un ácido aspártico por una glicina hace que este virus sea más fácil de contagiar usted dirá ay qué horror ahora tenemos un virus que es más fácil de contagiar que el anterior no no espéreme esto aunque no lo parezca son muy buenas noticias porque resulta que esto está revelando qué región exacta de la proteína de pico es la que es más responsable por la capacidad que tiene el virus para engancharse a nuestras células una modificación pequeña en ese lugar produce un efecto muy notable en la capacidad que tiene el virus para atacarnos eso significa que esa modificación ocurrió en el lugar en donde la proteína tiene una labor especial a la hora de engancharse a nuestras células es ahí en donde está ocurriendo algo importante que facilita la infección entonces ya sabemos en dónde pegarle ya sabemos cómo dirigir el desarrollo de anticuerpos monoclonales de los que hemos hablado antes anticuerpos fabricados en laboratorio que se pegan en regiones específicas de la proteína de pico ya sabemos a qué región tenemos que bloquear de este virus para pegarle a todas las variedades lo estábamos haciendo un poco ensayo y error este trabajo revela en dónde otro secretito más que le quitamos al virus otro secretito más que sirve para el desarrollo de terapias más efectivas y lo mismo pasa con las vacunas cómo evaluar la efectividad de una vacuna hombre si la vacuna invita a que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos que se le peguen a la proteína de pico en ese lugar esa vacuna es especialmente deseable porque es muy probable que esa vacuna nos proteja contra todos todas las variantes de SARS-CoV-2 cuando menos todas aquellas que pueden infectar células humanas todas estas pequeñas noticias que a veces involucran el uso de super máquinas enormes del talento combinado de muchas personas los que saben de genética los que saben de biología molecular los que saben de biocomputación todos esos trabajos se van sumando y es como poner ladrillos bien puestos en una pared ya no se cae ese conocimiento ya lo tenemos y el siguiente conocimiento que vamos a tener arranca de lo que ya sabemos de antes este conocimiento se va acumulando y cada vez le sabemos más al virus y cada vez tenemos más destreza en el uso de las herramientas moleculares para defendernos de él cada dato que le averiguamos al virus es un dato que le sirve a los fabricantes de vacunas que a los fabricantes o diseñadores de tratamientos esta es una buena noticia como todas las que le presentamos en este espacio hay muchas no nos alcanza el espacio para mencionárselas todas por eso siempre hacemos la misma invitación tranquilícese en todos los laboratorios dedicados a la exploración al entendimiento de SARS-CoV-2 del mundo se está todos los días avanzando poquito a poquito a veces muchito a muchito en el conocimiento del virus y ese conocimiento está abriendo nuevas rutas para encontrar maneras más y más efectivas para tratar la enfermedad y también para desarrollar nuevas vacunas mientras tanto colabore con los científicos use la mascarilla mantenga el aislamiento social ya sabe la recomendación de siempre y la recomendación final que ya se la dije antes y se la vuelvo a repetir tranquilícese gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias